Decirles que desde ya adquiero una deuda enorme y esa deuda lo voy a pagar convirtiéndome no en el mandamás, ni en el caudillo, salvadores de la patria no creo, creo en el liderazgo colectivo, en el liderazgo comunitario y mi compromiso convertirme en el primer servidor de ustedes, no más privilegios sino un servidor para los caros intereses del país. ¡Se ve, presidente! 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 ¡Amañita chingachishu! ¡Ama huyaita chingachishu! ¡Muscushka mamayactacta patachishu! No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, hagamos del Ecuador el país que soñamos.